La yihad amenaza distrito sur. Madre mía, me indútero. ¡Quieta todo el mundo! ¡Alta policía! Está usted hablando con la heredera legítima de Alejandro Somoza. No ha sido la hembra que tenga que consentirme a mí nada. Vamos a matarlo y hay que hacerlo pronto. Servir y proteger, de lunes a viernes a las 4 y 25 en la 1.